El mayor Camilo León es el jefe de delitos contra la seguridad ciudadana mayor. Buenos días, gracias por madrugar con Noticias RCN. Mayor, ¿por qué no funcionan las medidas para frenar el robo de teléfonos celulares? ¿Esto va en aumento cada día? Bueno, desafortunadamente y pese a los esfuerzos que realizan las autoridades, la fiscalía, hemos encontrado que son muchos los ciudadanos que de una u otra forma acceden a comprar teléfonos de origen hurtado para de una u otra forma tratar de evitarse pagar el costo que realmente está en el mercado. O sea, el problema es que como hay gente que compra, también lógicamente tienen los ladrones que buscan para vender. Exactamente. Entonces, al existir el mercado, obviamente se está apoyando la cadena criminal y es el delincuente que se encarga de mantener, digamos que el producto en movimiento. Mayor, es importante que nuestros televidentes entiendan qué ocurre con su celular una vez se lo roban. ¿Qué hacen exactamente los delincuentes? ¿Cómo proceden con el equipo? Bueno, por ejemplo, en este caso nosotros hemos traído varios teléfonos. Aquí tiene teléfonos de todas las gamas, además, ¿no? Exactamente. ¿Qué es lo que se roban? La gran mayoría son teléfonos de alta gama. Una vez que el elemento es hurtado al ciudadano, estos delincuentes los llevan a sitios de recepción donde los números de identificación, los números e-mail, son adulterados con esos equipos que tenemos acá, los cuales ellos pretenden borrar toda la memoria lógica, los números de identificación que han sido instalados por los fabricantes para que de una u otra forma se puedan poner nuevamente en el comercio. ¿Cómo los borran, Mayor? Con unos software, unos software que existen, son de creaciones de forma ilícita, creados por países extranjeros, con unos computadores y lo que realizan estos delincuentes es que acceden a la memoria lógica, es decir, al cerebro del teléfono, borran esa información, le asignan unos números totalmente diferentes para tratar de ellos colocarlos nuevamente en el mercado. Lógicamente, ese e-mail se borra y ya le ponen otra información, otro e-mail y el equipo lo pueden registrar. Exactamente. Esto lo hacemos, y Mayor, y queremos aclararlo muy bien, con el ánimo de prevenir a la gente. Estamos buscando prevenir este delito, que va en aumento todos los días, y de ahí proceden a vender el equipo, el teléfono celular. Bueno, es necesario establecer que esos números e-mail que les graban en la memoria lógica son números totalmente falsos, es decir, que no son números creados, no son números internacionales creados por las marcas fabricantes de teléfonos. Es decir, si la persona compra ese teléfono con un e-mail falso, ya están problemas. Automáticamente la persona puede estar incurriendo en el delito, o ya sea de receptación de un elemento hurtado, que nuestro Código Penal lo establece con unas penas de aproximadamente de 4 hasta 8 años, o en su efecto, se puede estar también metiendo en el delito de manipulación de los terminales móviles. Ahí está entonces el llamado para todos. Si ustedes compran un teléfono celular robado, ya tienen el e-mail adulterado, pues ya están incurriendo también en un delito. O sea que comprar un teléfono robado también se convierte en delincuente. Y no solamente eso, también la persona se puede estar de una u otra forma colocando en vulnerabilidad porque la están quitando su dinero, porque estos teléfonos no tienen ningún tipo de validez, no tienen ningún tipo de situación. Y una vez que las empresas prestadoras de telefonía móvil detectan que estos números son falsos, ellos automáticamente bloquean el teléfono. Es decir, que la persona también la están desestafando. Claro que sí, lo estafan y se convierte también en un delito. Usted tiene aquí varios equipos. ¿De qué se trata y en qué consiste esto? Bueno, lo primero que queremos enseñarles a los ciudadanos es cómo puede establecer y saber cuál es el número de e-mail de un teléfono celular. Automáticamente en todos los teléfonos, independientemente sea la marca, la casa fabricante, todos nosotros podemos establecer cuál es el número de e-mail. En este caso, se marca desde el teclado, desde el teléfono, asterisco numeral 06 numeral. Asterisco numeral 06 numeral. Él automáticamente le va a dar la información de cuáles son los números e-mail, es decir, del número de identificación internacional. ¿Solo los códigos de barras? Exactamente. Este número de identificación debe coincidir con los números que son grabados, ya sea en la carcasa del teléfono, como en este ejemplo que lo tenemos acá, no sé si la cámara me alcanza a tomar, está grabado. Es bastante pequeño y no se alcanzaría a ver mayor, pero bueno, ahí está el grabado. De una forma, la otra, en los stickers que lo deben tener pegado en los teléfonos, de pronto que se pueden abrir, se les puede extraer la batería, tienen unos stickers, debe coincidir ese número que le muestra la pantalla con el número del sticker. Debe haber una relación entre los dos números, claro que sí. Exactamente. Y en su defecto hay otros teléfonos de otras marcas que los tienen grabados en las bandejas donde se depositan las sincaras o las memorias externas. Automáticamente el ciudadano que va a adquirir un teléfono, pues de esta forma fácil puede saber si coincide un número con el otro. Si no coincide, automáticamente el teléfono ha sido manipulado y por ende es de un origen ilícito. Aquí tenemos diferentes gamas de teléfonos, pero todos lógicamente son smartphones, son teléfonos inteligentes, ¿cierto? Sí, efectivamente, esos son los elementos que se están hurtando actualmente, pues porque son los que se encuentran en el mercado, teléfonos smartphones de alta gama que cuentan, pues de una u otra forma, con algunas seguridades y lo que hacen los delincuentes es acceder a esa seguridad, vulnerarla y cambiar los números de email. Mucha atención a todos los televidentes, cuidado con su teléfono celular, esto va en aumento, pero lógicamente lo que no podemos hacer es comprar un teléfono que haya sido robado, comprar un teléfono en el mercado negro, como llamamos mayor. Mil gracias por estar con nosotros aquí en Noticias de la Ciudad. Muchas gracias. Feliz día. Muchas gracias.